Max Verstappen y Checo Pérez tuvieron un pequeño encontronazo durante la salida de la carrera al sprint este sábado en el Gran Premio de Austria. El piloto mexicano empujó ligeramente fuera de la pista a su compañero y el líder del mundial se lo repuchó por radio al equipo. El encontronazo entre Verstappen y Checo Pérez durante la carrera al sprint no llegó a mayores. Tras la carrera, el piloto mexicano afirmó que lo habían hablado, que ambos habían ido al límite y lo bueno era que no había perjudicado al equipo, ya que ambos terminaron en primera y segunda posición. Me ha empujado fuera, reclamó Verstappen tras verse fuera de la pista durante unos segundos. Poco después, Checo Pérez contestó al equipo con un que le pasa a Max, que dejó claro el encontronazo sufrido entre los dos compañeros de equipo. Con este pequeño pique entre los pilotos queda claro que Verstappen tiene una gran influencia sobre Red Bull que actualmente estaría incendiando los ánimos dentro de la escuderia.